Amazon Brand E1 Auriculares de Botón Me ha sorprendido la calidad del sonido, para el precio que tiene y al ser inalámbricos me esperaba algo bastante peor. También es destacable la durabilidad de la batería, cumple con lo que promete. Además son bastante ergonómicos y se adaptan bien a la oreja. Los uso para hacer deporte y no se caen. Estéticamente son muy bonitos y la calidad del material es más que aceptable. Aunque no sean los mejores del mercado en relación calidad-precio, los recomiendo bastante para quien tenga poco presupuesto y se conforme con lo que ofrecen, que no está nada mal. Amazon Brand E1 Auriculares de Botón Desde que salieron los AirPods al mercado hace casi 3 años, han sido muchas las marcas que se han sumado y han tratado de traer su producto. Muchas han fallado y se han sabido reinventar, como Sony con los WF-1000 o Hi-Bear. Pero el gran problema era el precio, y en este caso tenemos una alternativa por un precio más que razonable. Vamos a verlo. Los 1 y 5 W segundos son unos auriculares similares a los Syllable de 900p, y a todas las alternativas que provienen de las múltiples fábricas de Shenzhen pero importadas por distintas empresas. En este caso da Phone Electronics. Dicho esto, en este caso tenemos unos auriculares que realmente me han sorprendido por el precio. ¿Por qué? Lo primero de todo por ser unos auriculares que realmente podemos confiar en ellos. Con otras alternativas baratas como los Syllable era una odisea a entender cuando estaban cargando, cuando tenía que cargar la caja, como hacer para que al ponerlos en la caja cargasen. Auriculares inalambricos Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. Ganador del premio Red Dot Los auriculares inalámbricos verdaderos 525 representan el nivel más alto de audio. Diseño e innovación de los premios Red Dot Design Awards entre miles de participantes de auriculares. Fiel al lema Buen Diseño e Innovación. Sonido de alta fidelidad Debido a que disponen de la tecnología híbrida ANC, que combina sistemas tanto internos como externos de micrófono con cancelación de ruido. Estos auriculares detectan y cancelan hasta 35 decibelios de ruido ambiental para que puedas concentrarse en tu música sin distracciones. Los drivers dinámicos de titanio de 8 milímetros mejoran los graves y ofrecen un sonido potente. Modo de sonido ambiente Con estos auriculares, podrás volver a sintonizar con el mundo que te rodea en cualquier momento sin necesidad de que te quites los auriculares. Amazon Brand UMI Auriculares inalámbricos Bluetooth 5.0 con Hybrid Los auriculares inalámbricos en forma de botón son ideales para utilizarlos mientras realizamos cualquier actividad, para caminar, correr, en el gimnasio o incluso para hablar. Gracias a la tecnología Bluetooth 5.0 que incorpora, es fácil y sencillo conectarlo con cualquier teléfono móvil o dispositivo. En cuanto al producto, los auriculares se adaptan perfectamente a la oreja, gracias en parte a los diferentes tamaños de almohadilla que se incorporan. Dispone de una carga rápida por USB tipo C con una autonomía de una hora de funcionamiento por 10 minutos de carga. Son impermeables, por lo que resisten al agua y sudor sin problemas. Por otra parte, el emparejamiento con cualquier dispositivo es rápido. Tan solo debemos activar la conexión Bluetooth y pulsar el botón de la estación de carga, con lo que ya veremos el dispositivo en el listado de posibles conexiones. PowerLocus P1 Auriculares Bluetooth inalambricos Estaba en duda de comprarlos pero consulté varias dudas que tenía porque estaba indecisa entre estos, y otros pero agradezco todas las respuestas que me dieron, y al final opté por la compra de estos auriculares. Solo lo he probado un día pero por ahora la verdad muy contenta. Se sincronizaron enseguida al iPhone la radio aunque veo que no ponía muy buenas opiniones a mi se me escuchan muy bien. He probado también realizar una llamada y me escuchaban perfectamente. La opción de la tarjeta no la he probado aún, y tampoco puedo decir nada sobre la batería, ya que solo lo he usado un día y no se me ha descargado aún. La funda va muy bien para viaje aunque la encuentro un poco grande pero eso es el punto menos importante. El sonido yo no soy muy exigente pero me parece que suenan bastante bien y te aíslan lo necesario del ruido. Trae dos cables uno para la carga y otro para conectarlo al dispositivo, leí que este último era corto y no. Trae dos cables uno para conectarlo al dispositivo, leí que este último era corto y no.